Fui Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gotas de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar su tarde mansa fuimos el viajero que no implora, que no reza que no llora, que se echó a morir vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves que es mejor que mi dolor quedé tirado con tu amor librado de mi amor final, final final vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas no me sigas, ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras ni me llores ni me llores tonedown Gracias por ver el video.